¡Eh! Pero, atirona y Samuel, ¡Eh! ¡Ibai! ¡Rosanos! ¡Qué suave amiguerda! ¡Eh! ¡Exilingustxis! ¡Hey! ¡Dónde está el chino, ey! ¡Chan, chan, chun! ¡Vay, vai! ¡Ahhh! ¡Hermí, llavo de Yazuri! ¡Yanzuri y Amiguel! ¡Hermí, llavo de Yazuri! ¡Mallanos! ¡En este Yazuri! ¡Gazuri y el cliente! ¡Lo prende, lo prende, lo prende! ey! ey! cuyo misa cuyo misas ficou mal aleazione no pago